¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Es el Día Internacional del... ¡Mate! ¡Mate! ¡Bravo! Tenemos que jugar al Víbalo con Mínica, ¿eh? Somos genias. Es genial. Mirá el mate, ¿es de River Plate? ¡Ah! Tu brazo no, hombre. Vengan, bosteritos, vengan de a uno, vengan, vengan. ¡Ay, qué pasó! Venimos bien, ¿no? ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, somos gallardistas! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Sí, la bombonera se hizo con un millón y medio de ladrillitos. ¡Ay, nosotros fuimos campeones! ¡Qué chupamé, Matías, también, con el productor! ¿Qué va a estar frío? Tu pecho está frío, ¿no? ¿Se peleaban? ¡Pará, vení acá, Hernán Pichione! ¡Qué obsecuente, Matías, también, con la producción! Mati, ¿cómo estás? ¡Qué chupamé! ¿Estás celebrando el Día del Mate tomando mate, me imagino? Maju, mirá el lugar. Obviamente, porque es parte del ADN de los argentinos, como River, como tantas cosas. Pero mirá lo que es esta vista, que estamos acá en este Rooftop Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo, también podemos apreciar. Ahora nos vamos a girar un poquito a la izquierda para que veas la cantidad de cúpulas que se pueden ver acá, que es el lugar donde han escogido para hacer esta gran presentación en el Día del Mate. Bueno, para hablar con la mejor, con la sommelier de Mate, con Valeria Atrápaga, que nos va a dar los consejos para no quedar mal cuando uno tiene que hacerse el que sabe cebar. Bueno, acá la vamos a tener a ella, que nos va a ir indicando, obviamente, punto por punto, paso por paso, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, que eso es fundamental también. Con lo cual, vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros, una vez más, obviamente, amiga de la casa, Valeria, y contanos un poquito qué es lo que se viene hoy acá, que es este lugar tan hermoso, ¿no? Bueno, hola a todos. Hola, Vale, feliz día. Feliz día del Mate a todos los materos. Hola, ¿cómo estás, Macu? Que sos súper matera. Feliz día y feliz día a todo el equipo. Tal cual, feliz día. Gracias por el libro, Vale, también, que me mandaste. Ay, qué bueno, qué bueno, espero que lo disfrutes mucho. Olvídate, olvídate que sí. Bueno. Escúchame, Vale, feliz día. Me alegro mucho, sí, sí. Divino, bueno, el libro de Valeria es espectacular, lo recomiendo, pídanselo a Papá Noel ahora que se acercan a la fiesta, porque es espectacular el libro de Vale. Y ahora, Vale, recién hablábamos, bueno, siempre te preguntamos a vos con el tema de cebar mate y, digo, la tradición o los primeros mates, ¿siempre fueron amargos el tema de agregarle azúcar y todo? ¿De dónde viene? ¿O es reciente? ¿Cómo es? ¿Siempre fue amargo el mate, digo? Sí, en realidad los primeros... Sí, siempre. Los guaraníes, que fueron los que iniciaron con esta tradición, con esta cultura, que fueron los que lo descubrieron, no le agregaban nada. Lo tomaban así, la hoja canchada, que es la hoja que si quieren les puedo mostrar, ellos la tomaban con esta hoja... ¿Con eso lo hacían? Con eso lo hacían en recipientes grandes de cerámica, de barro, y con el agua caliente se iban repartiendo ese recipiente y filtraban con los dientes la hoja, que eran, o sea, los dientes eran el filtro, cuando aparecen los jesuitas... Claro, cuando aparecen los jesuitas... Pero bueno, para los dentistas después. Pero bueno, esa fue la costumbre. También lo tomaban frío, no solamente caliente. El mate tenía más de 12 usos, pero ahí el azúcar no estaba presente. El azúcar aparece mucho, pero mucho tiempo después, cuando ya se hace la yerba mate de un consumo más masivo. Cuando la producción de la yerba mate empieza a ser masiva y la gente la empieza a conocer y a consumir diariamente. Claro, yo escuché una vez de algo que un maquillador mío hermoso, también de Entre Ríos, que él le decía que era el mate té. No sé si lo escuchaste alguna vez. Es como un mate, pero que se hacía con muchos tés. ¿Viste? Como yo te dijera, té de tilo, té de cedrón, té, muchos tés. Como los desarmabas, los saquitos, los mezclabas, todo eso. Ah, como la yerba mate y se le ponía hielo y agua. Ah, el tereré. No, pero se llamaba mate té, porque el tereré es mate frío. Este era como muchos tés mezclados con mate y frío. Claro. ¿Existe eso o se lo inventó mi maquillador? Sí, sí, existe. No, no, existe, existe también lo que se le llama el mate quemado, muy usado en Paraguay, con caramelo. Con caramelo. Existen muchas formas. Mate de leche. Sí, con azúcar, con caramelo, el mate de leche. Existen muchas maneras de utilizar la yerba mate, pero claramente el ritual del mate y al que hoy le hacemos honor y le rendimos culto, es al mate infusionado, tomado con bombilla, donde obviamente como sommelier y catadora lo que trato es de reivindicar qué es la yerba mate para poder disfrutarla con todos sus aromas y todos sus sabores sin agregarle nada. Claro, claro, en su estado más puro. Vale, vos que sos muy amable. En su estado más puro. Claro, que ahí es donde está la aposta, todas las cosas en estado puro son buenísimas. Vale, estamos con Mati, que nos canchereó con el mate de River, queremos saber si él es un buen hacedor y cebador de mate, podríamos dejar que él lo haga y vos después le marcas los errores, nos gusta mucho esto de poner en evidencia al otro. Dale, dale, escale y todo. Tengo un sol de frente, un capaz que me perjudica. Sí, nos gusta mucho como exponerlo y después criticarlo. Bueno, vamos a ver, lo vamos a poner a prueba. Te amo, Mati. Podés reírte, porque seguramente Mati haga cosas que todos hacemos, entonces aprendemos todos. ¿La yerba cuánta yerba? Aprendemos con Mati, claro. A ver, aprendiendo con Mati. El mate vacío, le ponemos un poquito, otro poquito, otro poquito que estamos en vivo y se pasa el tiempo. ¿Y yo qué hago? ¿Voy marcando el error? Sí, claro. Bueno, ya empezaste mal. ¡Oh! ¡Ah, excelente! Me encanta, me encanta. Me suele pasar, no te das problema. Lo primero, lo primero que tenés que hacer, pero no pasa nada, es mezclar la yerba adentro del recipiente donde descansa. Volvé a volcar toda la yerba mate. Como la generala, todo de vuelta para el tarro. Todo de vuelta, todo de vuelta. Pero eso vale para que no se vayan abajo las cosas, qué sé yo, para que esté bien variado, revuelto, va. Como las cartas. Para abajo, para arriba, con más ganas, como para qué. Como un barman. Así, dale a los mati, Mati. No, no, pero así como que es tu hijo que llora a las 3 de la mañana, sacudilo. Bueno, sacudilo como uno sacude a la criatura que llora. Está haciendo el provechito el bebé. Para abajo y para arriba, para así que sirve. Muy bien, así, eso, eso. Porque yo necesito que lo que quedó acá, por efecto de gravedad, que es la granulometría más fina, vuelva hacia arriba. Porque si no, la yerba mate al descansar, claro, queda el polvo de la hoja al final, la hoja fina, hoja gruesa y palo. Y no tomamos siempre los mismos mates, sino hacemos que la yerba mate se mezcle en el lugar donde descansa. Entonces es fundamental comenzar el mate... ¿El polvo no da acidez? No, no, el polvo no es lo que da acidez. Si es de hoja, no. Dale, listo, ya. Se copó. Se copó, ya. Bueno, sí, vamos. Ahora está bien batida. Ahora sí. ¿El polvo qué es donde tiene que estar? El polvo de hoja es uno de los componentes más virtuosos de la infusión. Entonces no lo tenemos que quitar y tampoco es el que da acidez. Tiene mala publicidad. No, eso es la mala calidad de la yerba, es una bombilla mal curada. Tres cuartos. Tres cuartas partes. Muy bien, Matías, bien, una. Bien, una a uno. Una, una bien. Una y una. Van a venir varias igual. Vale, podemos decir, podemos desmitificar de que el polvo hace mal. ¿Y para qué se lo sacamos? ¿Viste que lo sacamos? Claro, lo vas a limpiar en la mano y te lo limpiás. En todos los órdenes de la vida. No. Hay que limpiárselo. Sí, siempre. Salvo que, ¿no? Salvo que ya tengas muchos pibes. Definitivamente. Ahora, Vale, porque viste que en algún momento... El polvo de la yerba mate es bueno. Claro, porque viste que en algún momento, Vale, vendían sobre todo por internet unos cosas para sacarle el polvo a la yerba. Sí, verdad. De, no sé cómo se llama. De esos tutoriales. Despolvillador. 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 Eso está mal, entonces. Sí, 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 se llama así. Y la verdad es que no necesitamos de ese implemento porque no necesitamos quitarle el polvo a la yerba mate. Si el polvo es de hoja y lo reconocemos, es virtuoso. Si es de astilla de palo o barrido, que es lo que no debe tener, lo vamos a detectar porque es más blancuzco y eso en la palma de la mano se nota. Ah, ese. Y si nos gustan las yerbas mates con bajo contenido de polvo, lo que hacemos es comprar yerbas mates BCP y se solucionó el problema. BCP. Bajo contenido de polvo. Valga me dio. Buena, Carla. Son muy inteligentes, Valeria. ¿Me puede dar yerba sin polvo? Sí, señora. Aquí te da lo, señor. No podría decir sin polvo el paquete. Yo nunca pensé que me hiciera. Yo te aburro. Vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora viene una batida acá. Vamos a seguir. ¿No? Y ahora... Apenas. Como para dejarlo en forma oblicua. Nada más. No es la batida ahí. Ah, ya pasó la batida. El momento de batir ya pasó. Ahora para dejarlo así, como en diagonal. Exacto, en diagonal, oblicuo. Muy bien. ¿Y ahora voy a ponerle agua tibia? No. ¡Ay! No, agua tibia no. No. No, ni agua tibia ni agua fría. Porque el agua fría y el agua tibia lo que hacen es bajar la temperatura de la yerba mate y hacer que el tanino, que es amargo, se sienta más. Por lo tanto, los primeros mates me van a resultar más amargos y por eso son los que yo descarto. Y escupo. Si yo quiero tomar los primeros mates, empiezo el mate con el agua a la misma temperatura que voy a tomar el mate. Y ese primer mate va a estar súper rico. Lo puedo tomar u ofrecer. Vale. Entonces ahora le pongo la bombilla directamente. ¿Qué hiciste? A ver. Le dejé en oblicuo, en diagonal, ahí. Y ahora le voy a poner la bombilla. No, no, no. La bombilla es lo último que ingresa al mate. Ah. Pobre Matías, lo mandaron todo. Fui a otra escuela yo. Hizo otra cátedra, no hice la tuya. No, está bien porque muchos no sabemos, ¿viste? Sí, yo pongo la bombilla antes, es verdad. Sí. A ver si no te va a quemar. Es lo último que ingresa al mate, la bombilla. Porque, ¿viste que uno, cuando vos tenés una pala? Y ese pico se va a dar despacito, despacito. Bueno, necesitaría. Claro. Ahí. Cerrando un poquito. Ah, poquito. Un poco, nada más. Como para que ingrese ahí la bombilla. Perfecto. O sea, que será, este es el único secreto para que el mate no se tape. No se rasca el mate, ni se pone el dedo en el pico del mate. Ni se revuelve. Y ahora... Colocamos la bombilla por el lado que tiene menos yerba. Exacto, colocan la bombilla por el lado que tiene menos yerba. Y ahora sí vamos a cebar. Y sí, y algo más. Ah. Cuando colocás la bombilla, tenés que ejercer un efecto como de palanca. Levantar para que se te forme del lado, de enfrente, la montañita. Bien. Perfecto. Y el huequito, muy bien. Ahí está, ahí hice el huequito, perfecto. Mirá, mirá el huequito que el armé, qué lindo. Muy bien. Mati, ¿querés que te hagamos un aplauso? Bien, Mati Luna. Muy bien, muy bien. Bien, Mati. Un aplauso, por favor, se lo merece. Bien, Mati. Muy bien. Porque hay que exponerse. Gracias. Porque uno cree que es el mejor Armando Mate y no es así. Vale, sí, además no saben, pobre, la cantidad de gente que lo está mirando. Sí, muy cómodo. Algo muy importante. Tengo el sol de frente, eso me juega muy en contra también. Sí, me imagino. Sí, tiene que ver con la temperatura. El agua, ¿está ahí, está bien? No, un poco más. Un poco más. Ah, mirá. Perdón, ¿qué tiene que ver con la temperatura, qué? Sí, la temperatura del agua, porque acá hay distintas versiones en cuanto a la temperatura. Yo le voy a echar la culpa a un actor conocido que es uruguayo, en el país hermano del Uruguay, a veces tienen otra teoría, viste, que acá te dicen, no va a servir el agua. Sí. Bien caliente, no hervida, así cuando lo tirás hace la espumita. Este aquí, que en Uruguay mucha gente hierve el agua antes de meterla en el termo. Sí, pero es otra la molienda, es otra la molienda. Nosotros que tenemos molienda con palo, nuestra yerba mate no resiste más de 80 grados para cebar mates ricos, con buena durabilidad, con buen rendimiento, porque nuestra yerba mate, la que caracteriza el paladar argentino, tiene palo. La yerba mate uruguaya es solo hoja. Parece como la yerba mate uruguaya. Es otra historia, ¿no? Es como la textura del orégano. De hecho le ponen a la bombilla, en Uruguay le ponen como esa fundita. Como un saquito. Claro, claro, para que no se tapen. Para que no se tapen. Claro. O sea que si vamos... Claro. Es otro tipo de yerba. Perfecto. Si alguien nos trae yerba... Bueno, ahora lo podés tomar. Ah, ya está. Y ahora animate, Mati, porque está hecho por tus manitas. ¿Hasta qué nivel? Mirá, pará. Tenés que rematar un poquito ahí. Upa. Bueno, ahí, ¿ves que se levantó la montañita? Sí. Eso es lo que tenés que lograr. ¿Y la montaña? ¿Ves? Ahí. Una montañita seca y la otra mitad infusionada. Excelente. ¿Y burbujitas está bien que tenga? Burbujitas está bien que tenga, por supuesto. La montañita se debe mantener seca durante todo el tiempo que estamos tomando el mate. Tarea bien difícil para muchos. Sí, es difícil. ¿Y haces mate largo? No, no, no. Todo el tiempo que estamos tomando el mate, no. Si, por ejemplo, 50 gramos o 30 gramos que tiene un mate normal, con un litro de agua en un termo, la mitad justamente va a ser en la mitad que está infusionada y la otra mitad, o sea, el otro medio litro, vamos a usarlo con la yerba mate seca. O sea, vamos a terminar infusionando todo, pero no regando el mate. ¿Qué da vuelta a la bombilla? No, no, o sea, el tema no, no se da vuelta a la bombilla. Con el agua, con el agua, nosotros infusionamos y volcamos el agua sobre la parte que está seca, nada más. ¿Está bien que haga ruido yo, ahora, cuando termino? Sí, está bien. Está perfecto. Qué rico, qué envidia. Sí, es mejor eso, entregarlo con el agua flotando. Claro. Ay, sí. Es horrible cuando no te tomaron en... Así se ceba un mate. Mirá. Qué bueno lo del segundo medio litro. Sí, lo del segundo medio litro. Esa sí que no te la sabía, ¿vale? Mañana en la radio te lo voy a agradecer, porque yo tomo litros de mate por día y ya, imagínate, cuatro horas de aire, sé cómo lo tomo, ¿no? Lavado. Al final vas por el segundo. Claro, hay que... Un buen cebador maneja las cebadas así, medio litro de una mitad y el otro medio litro con la otra mitad seca, como para que todos los mates, desde el primero hasta el último, tengan el mismo sabor. Pero si no, los primeros tienen una intensidad, los del medio menos y los del final, bueno, son una... Pero queda lavado. Claro. O sea, yo cambio, o sea, un litro, no sé si se banca un mate un litro, un mate bien un litro. A mí se me lava así. Claro, pero si se banca, se banca. Con esta técnica... Claro, si sos... Es verdad, si se va bien, no se lava. No, pero si tenés el de los achiquitos, yo no tengo el de los achiquitos, estoy justificándome. Claro, por ahí se te lava más rápido. Viste que mucha gente te dice, bueno, ahora no, porque después de la pandemia nunca más nadie compartió mate. Pero viste que era muy común decir, ay, dame uno ahora que está lavado. Sí, sí, mi madre. Sí, 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 sí. Claro, bueno, eso... Claro, bueno, eso... Flotando. Es... Sí. No, pero eso va en contra del ritual. Si realmente hacemos bien el acto de matear y de cebar correctamente... No puede fallar. Eso no debería pasar. De decir, ay, dame los del medio que están más flojitos. Claro. Vos comprás una yerba mate, más suave o menos suave, pero todos tienen que tener intensidad de sabor y de aroma. No tienen que ser una cosa penosa sin sabor. Y tomo mate porque quiero y porque estoy tomando a un líquido. Agua caliente, ¿no? Sin gusto. Es genial. Son lo más, Vale. Vale, muchísimas gracias. Feliz día. Sé que es un día especial para ti, de mucho trabajo, así que muchas gracias por recibirnos. Y ahora que están volviendo los invitados al piso, casi que me gustaría comprometer, aparte, para hacer como que catemos un par de yerbas y que vos nos vayas diciendo... Viste que uno, por lo general, siempre toma como la misma yerba y medio que es un embole. Pero a uno le da miedo porque si no, a ver si esta me cae mal o me hincho, me da gases. Sí, estoy inventando igual. Pero digo, viste que hay algunas que te caen mal. Sí, cuando quieran, cuando quieran hacemos eso. Dale, genial, Vale. Por supuesto, sí, por supuesto que sí. Como para saber qué comprar también. Claro, está bien. Bueno, cuando quieran. Por ahora solo les quiero agradecer porque realmente me encanta que siempre se entusiasmen con el tema del mate, algo que es tan común a todos, que tomamos en el 98% de los hogares de Argentina hay yerba mate. Así que está bueno darle un lugarcito y poder conocerla. Así que gracias. Gracias, Maju. Y gracias a todo el equipo. Gracias a vos, Vale. Eso es lo más. Un beso muy grande. Gracias, Matute. Gracias. Feliz día. Beso, Maju. Beso, chicas. Igualmente, igualmente. Y vayan por el libro, Vale, que es súper interesante, que está buenísimo, buenísimo, buenísimo.